Por más siempre he detestado al hombre blandengue, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Ese hombre de la bolsa, de la compra, y qué te voy a decir, yo con el carrito del niño, con el coche, y venganos de Key. Además la mujer es muy pícara, y entonces le da capones y todo.